La historia de Hattie RetroAge. La tecnología puede romper barreras políticas, raciales, de idiomas, creencias religiosas y hasta generacionales. Las aplicaciones para citas y su uso son cada vez más frecuentes. Son millones de personas las que sueñan con conseguir el amor de su vida a través de estas plataformas. Incluso artistas de alto renombre han recurrido a crear perfiles en aplicaciones para citas. Algunos cuentan con la suerte de encontrar su pareja ideal. Y otros tan solo se divierten o disfrutan de la experiencia y la emoción de conocer a otras personas, ya sea presencial o virtualmente. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Ángel y hoy te comparto una historia de la vida real. Hattie RetroAge es conocida como la abuela de Tinder. Tiene 85 años y vive en Nueva York. En su juventud fue bailarina, coreógrafa y modelo de la prestigiosa marca Dolce & Gabbana. Estuvo casada por 25 años y durante su matrimonio nacieron sus dos hijos, Rama de 53 y Josh de 57 años. A los 48 años se divorció y no volvió a contraer nupcias. Actualmente se desempeña como escritora, coach sexual, influencer entrenadora holística de antienvejecimiento y sexualidad. Comenta que su trabajo es tratar con personas que buscan asesoramiento sobre sexo y envejecimiento sin filtros. Asegura ser una sexóloga con licencia destacada internacionalmente y desea inspirar a mujeres de todas las edades a amar y a respetar su sexualidad. Después de su separación, comenzó a salir con hombres de su edad, pero descubrió que le decepcionaba cómo se desempeñaban en la intimidad. Hattie comentó en una entrevista para el diario The New Yorker que un día salió con un hombre de 60 años. Tuvo una cena encantadora y fueron a su casa. Cuando entró a la habitación, vio un póster de los Beatles en la pared, palos de hockey y calcetines apestosos. Pensó que ese tipo de hombres no era con quien deseaba hacer el amor. Se despidió y se fue. Hattie se define a sí misma como una mujer extremadamente sexy. Y se dispuso a cambiar las reglas del juego a su antojo y decidió que la edad de sus futuras citas no sería un impedimento para vivir su vida sexual a plenitud como ella soñaba. Antes del boom de las redes sociales, colocó un aviso en el periódico para conseguir citas, solicitando encuentros sexuales con hombres menores de 35 años. Le fue muy bien y hasta propuestas matrimoniales tuvo, pero ella solo quería disfrutar el rato y divertirse. En 2019, gracias a la insistencia de unas amigas, creó un perfil en Tinder, la famosa aplicación de citas más utilizada en el mundo para salir de la monotonía, conocer nuevas personas y buscar alguna relación afectiva. En su perfil, con mucha firmeza, se describe como una fascinante belleza de avanzada edad en busca de un joven amante para una vida llena de aventura y pasión. Además, especifica como requisito que no sea seguidor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el tiempo que lleva en Tinder, ha tenido alrededor de 50 citas, y contrario a lo que se podría pensar, el grueso de esta lista no está liderada por personas mayores, sino por hombres entre 40 y 60 años menores que ella. Incluso Hattie ha salido con jóvenes de 19 años. Sin embargo, aclaró que no con todas sus citas de Tinder, ha llegado a tener encuentros sexuales. En una entrevista para el medio Daily Star, comentó su rutina al momento de salir con alguien. Cuando hacen match en Tinder, les dice que deben conocerse en persona para saber si tienen química. Durante la cita, toman un trago y, si se la pasan bien, pueden continuar el encuentro en el apartamento de ella. Si no es así, cada quien se va a su casa. Quienes la conocen aseguran que su autenticidad, humor, belleza, carisma y su gran personalidad de espíritu libre son sus mayores atractivos. El éxito de su gran cantidad de solicitudes de citas que llenan su bandeja de entrada en Tinder es porque muestra un prototipo de mujer de la tercera edad muy diferente al común. Su fama no se limita a los aspectos netamente de su edad, sino por las sensuales fotos que publica y que llaman poderosamente la atención de sus admiradores. Hattie coloca en su contenido imágenes eróticas y llamativas, donde muestra su cuerpo sin ningún disimulo. A los caballeros les gusta que Hattie haya dejado atrás la imagen de anciana al estilo dulce abuelita, para mostrarse fuerte, sensual y revitalizada con looks seductores, exóticos y con una actitud bastante juvenil a pesar de tener 85 años. Hattie le ha dado la vuelta a la estigmatización de una adulta mayor y a los estereotipos del envejecimiento. Ella asegura que la edad no es una limitante para realizar actividades consideradas únicamente para jóvenes. Presume que mantiene relaciones sexuales al menos tres veces por semana, y asegura que disfruta de una vida sexual activa y de tener citas a diestra y siniestra. Agregó que ella nunca está al acecho ni se acerca a un hombre, sino que los hombres siempre se acercan a ella como imán. Sobre su preferencia por sus citas con hombres menores, respondió que es porque son más habilidosos y vigorosos que los mayores. Manifestó que nunca ha conocido a un caballero que no quiera hacer el amor con ella. No obstante, afirma que es muy selectiva. En 2020, Tinder bloqueó por un tiempo su perfil, por lo que se vio obligada a descargar nuevas aplicaciones de citas y a participar en otras redes sociales como Instagram, donde en su cuenta, arrobaHatitudesOne, tiene más de 20.000 seguidores. En Facebook, suma más de 5.000 fans, y en TikTok, con su usuario, arrobaHattySexCoach, hasta abril de 2022, contaba con 59.3 millones de visualizaciones. Entre la gran cantidad de invitaciones que tuvo en sus redes, conoció a John, un hombre de 39 años, con el que aceptó tener una relación algo más profunda que un encuentro casual. Pero la relación duró menos de un año. Su popularidad estaba en la cumbre, tanto que la invitaron a participar en el show Age Gap Love, que transmitió la empresa televisiva británica Channel 5, un programa que se dedica a probar que la edad no es impedimento cuando de amor se trata. Hattie apareció en la pantalla chica con John, su novio de ese entonces. Posteriormente, Hattie abrió un perfil en Bumble, otra aplicación de citas con una base de usuarios mensual de 42 millones. La segunda aplicación de citas más popular en los Estados Unidos después de Tinder, donde también ha tenido gran éxito. Hattie aprovecha las ventajas que ofrece la tecnología y en las redes sociales se mueve como pez en el agua. Busca inspirar a otras personas, a guiarlos, a disfrutar la vida con un alma libre de los prejuicios, según sus palabras. Hattie asegura estar encantada de que su estilo de vida sexual esté cambiando el rumbo. No son solo los hombres mayores los que tienen permitido poder disfrutar de mujeres jóvenes. Dice que está orgullosa de ser un referente para las mujeres de edad que se niegan a retirarse del mundo del sexo. Cuando le preguntan cuál es el secreto para mantenerse joven, comenta que la fuente de la juventud no hay que buscarla, sino que está dentro de uno mismo. Que no hay que pensar en la idea de que puedes volver el tiempo atrás, sino centrarse en avanzar. Se mantiene en forma con un régimen que consiste en, diariamente, levantar una pelota medicinal de 5 kilos, la rueda sobre su estómago y luego la golpea contra su pecho. Lleva 35 años realizando este ejercicio. Asimismo, complementa su rutina deportiva con natación y fitness para mantenerse física y mentalmente saludable. Hattie confesó en una entrevista con el medio The Sun que su controvertido estilo de vida le ha pasado factura en el ámbito familiar. Rama, su hija, no tiene problemas en aceptar esta faceta de su madre. Pero su hijo Josh tiene algunas reservas. Él y su esposa odian lo que hace. Tienen dos hijos en edad escolar y no los dejan leer sobre las cosas que hace su abuela. Además, aseguró que no cambiará su forma de pensar porque su meta es modificar la visión que muchos tienen sobre envejecer y sobre la tercera edad. Hattie manifestó que durante más de 20 años ha inspirado a personas de todo el mundo a salir triunfantes ante los desafíos del envejecimiento. Ha participado como invitada en programas televisivos como Dr. Phil, RuPaul, CBS News, Buenos Días Londres, Nightline, Dr. Drew, Chelsea Lately, Entertainment Tonight, Regis and Cattie Lee, TLC, Discovery, entre otros shows de alto rating. Se le atribuye la creación de los términos Retro Age para defender el envejecimiento positivo y Sexquisite para apoyar el atractivo de las mujeres mayores. Hattie en la actualidad continúa soltera, pero confirma que sigue activa sexualmente. Comparte sus secretos anti-edad y de sexualidad en sus dos libros, Retro Age, First Tips to a Younger You y Sex and a Single Senior. Ambos están disponibles en Amazon y está escribiendo un texto llamado, Rompiendo el colchón de vidrio. El viaje de una cúgar hacia la liberación sexual, que publicará próximamente. En ocasiones se da por hecho que al llegar a la tercera edad ya se ha vivido todo, y que no hay motivaciones para experimentar nuevas experiencias. Sin embargo, hay personas como Hattie que dan una muestra clara de que está en cada uno elegir el camino y el modo de cómo deseamos aprovechar nuestra estancia en este plano. Muchas veces por prejuicios o estereotipos, se tiende a juzgar a quienes deciden subsistir de una forma no convencional. A pesar de todo, siempre hay que tener presente que la vida es una sola, y se va en un abrir y cerrar de ojos. Y hay que disfrutarla a pesar de las adversidades. Y cada uno tiene derecho a disfrutar de sus años dorados como mejor le parezca. Y bueno querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado. Y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.